Año del 41 Un sábado 23 Cuando Ezequiel llego al baile Ahí les echo unas habladas Respetenme, soy su padre A gradistas de los hadas Les encargo una cabeza Aquí la traigo en mi lista Esta noche se las mando A de ser de una gradista Tan se hermosa copistola Es que el saco la de él Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Cuando Ezequiel cayó al suelo Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Selmo García Se fueron todo el camino Y van con rumbo a Linares Con Ezequiel mal herido Sin saber sus familiares Adiós caballo Alazán Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Ni mi pistola deseo Han matado un pistolero De la gente de Atadeo 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 De la gente de Atadeo